Siguiendo con mi colección de smoothies, voy a hacer uno de quinoa, uno vegetariano pues, porque voy a usar quinoa. Vamos a usar leche de avena, blueberries, crema de coco y le vamos a poner azúcar. Regresamos. Esta quinoa la tengo que lavar. En esta olla vamos a cocinar la quinoa. Ya tenemos la quinoa cocinada, le vamos a agregar quinoa. Le voy a agregar la quinoa. Las blueberries. La crema de coco. Le vamos a poner azúcar rubia. La leche de avena. La leche de avena. Y así nos ha quedado nuestro batido vegetariano. Y así nos ha quedado nuestro batido vegetariano. Delicioso. Gracias por ver el video.